Y que onda gente de YouTube como están? Espero que estén bastante bien y pues bueno chicos el día de hoy les traigo este nuevo video en el cual estamos de vuelta al Fortnite y en esta ocasión justamente como estarán viendo en el título les traigo lo que vendría siendo mi primer mapa de Fortnite en el modo creativo. Bueno en realidad pues ya lo hay que decir en primera es que no puedo hablar se me está yendo mi voz y en segunda es que este mapa no lo hice yo sino que lo hice igual gracias a la ayuda de nuestro compañero Sublime Fob que al día de hoy no está presente pero pues por aquí les voy a dejar su canal en la descripción para que vayan a visitarlo. Y pues bueno en esta ocasión vamos a ir rápidamente a una isla cualquiera vamos a buscar por ejemplo esta y para poder entrar justamente ya podrán ver aquí cuáles son mis mapas vamos a copiar lo que vendría siendo el código que les voy a dejar en la descripción que no se va a hablar no se porque se me va de repente a la hora de estar comentando el video pero bueno vamos a darle a seleccionar isla y pues algo que hay que decir gente es que por cierto no es el único mapa que hemos creado también hemos creado el famosísimo Octagon. El cual les voy a dejar su video de Sublime ya que el subió lo que venía siendo ese mapa a su canal y pues bueno en esta ocasión yo les traigo lo que venía siendo Boundless que fue otro mapa el cual hicimos entre los dos y pues bueno les repito su canal bueno más bien mejor pronunciado por así decirlo su video en la descripción para que lo puedan ir a ver vale vamos a entrar a la isla vamos a ver que tal nos va y pues como podrán estar observando estamos en nada más bueno ahorita que cargue esto que a lo mejor no carga estamos en nada más y nada menos que en el mitiquísimo Boundless un mapa clásico de Halo 3 que aquellos que sean veteranos sabrán de que mapa estoy hablando y pues bueno chicos vamos a empezar lo que vendría siendo la partida para que vayan viendo más o menos como iría la dinámica a la hora de estar jugando que no se pronuncian y pues bueno este mapa para aquellos que no sepan se encuentra en Halo 3 estuvo disponible creo que completamente gratuito no era ni un pack mítico ni nada era 100% real no fake y pues bueno este mapa como les decía es uno de los mapas que más me han gustado y gracias a Sublime FOB pues pudimos replicarlo en lo que vendría siendo en Fortnite vale empezando hay que decir que aquí está el respawn de los VR originalmente debería estar acá bueno las famas que vendrían interpretándose por un VR debería ir acá pero resulta que los generadores no se pueden colocar en una plataforma así decirlo en una rampa y pues tuvimos que elevarlos a esta zona para que no quedase nada mal y no perdera el sentido vale en medio está lo que vienen siendo las pistolitas más que nada para simular lo que viene siendo la pistola de plasma ya que aquí no existe el plasma y bueno que se me va la voz hasta acá abajo lo que vienen siendo las bases en ambas bases son completamente simétricas es decir tienen las mismas armas se encuentra lo que viene siendo el francotirador que simularía el rifle de as que se encuentra aquí abajo justamente en la zona y me acaban de enviar un mensaje por cierto un saludo a Drown Hickory que me estés poniendo el video aquí se encontrarían las granadas de lapa que simularían lo que vendría siendo unas plasmas aquí las balas se generan cada 10 segundos para que pueda haber un poquito más de dinamismo y las armas son de 15 aproximadamente a 20 y si nos vamos hasta acá abajo aquellos que sean ahora sí que a lo old school sabrán que este pasillo que se encuentra justamente por debajo de las bases en ambas que como les dije simétrico nos iríamos a la zona de el subterráneo en donde aquí originalmente en el mapa hay una escopeta y tanto en la versión que hemos hecho como en la 100% real no fake existe vale si nos vamos por esta zona entraríamos uy que no sé que me confundo si nos vamos por esta otra zona entraríamos a la base del otro lado que es lo mismo lo único que cambia es la altura que hay ya que aquellos que son conocedores del juego sabrán que hay una base que está un poco más alta que la otra y se encuentra como que en un montículo de nieve entonces lo mismo tratamos de hacer hemos puesto una base más alta que otra como podrán ver esa es la típica subida en donde entrabas y si nos vamos por esta zona nos encontraríamos con lo que viene siendo el over shield ese over shield en donde lo tenías que conseguir batallando ya que a veces lo agarrabas y no llegaba un típico sniper que te balanceaba y decías no manches wey te quitaba toda la vida y todo tu over pero bueno aquí vendría estando el over shield del otro equipo y si nos vamos hasta el otro lado bueno aprovechando vamos a ir a esta zona que aquí está por cierto la entrada al subterráneo la típica en donde entras por un lado y sales por el otro y nos vamos por esta zona estaríamos en el lugar de los si no estoy mal mongos o war dogs no me acuerdo que había aquí en los cuales fue sustituido por los carritos de compras esto a que si poníamos lo que viene siendo los carritos del fortnite destruían todo el mapa vale de hecho es un bug que no sé por qué nos estuvo pasando y es que si de repente poníamos las motitos típicas que si sabemos que hay motitos pues provocaba una especie de fallos a la hora de estar manejando en la nieve y por esa razón tuvimos que quitarlos vale por cierto disculpenme si mi acento es como que muy cantadito no sé por qué se me quedó así en plan estoy hablando muy cantado no pero bueno soy un yucateco no puedo hablar cantado bueno eso debo hablar aporreado si nos vamos a este lugar a lo que viene siendo la otra base enemiga estaríamos en el segundo over shield en donde pues aquellos que no sepan hay un over shield en donde está como una especie de juevita esto lo tuvimos que cambiar ya que si lo poníamos en esta zona se bugueaba y traspasaba y pues se iba hasta atrás y pues originalmente el juego no debe ser así y sobre todo que ya genera una ventaja porque estás acá no y te tomas el escudito y no hay ningún problema a comparación que si estás acá pues estás descubierto a esta zona y estás descubierto a la otra y es muy 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 fácil el abatirte entonces pues tuvimos que hacer un montonal de cosas para poder lograr que el escudo estuviera hasta allá no aquí pues vamos a ir a lo que viene siendo el otro conector que les dije es un lugar en donde entras por un lado y sales por el otro y justamente aquí estaría de nuevo la escopeta que es lo mismo se encuentra ubicada en la misma zona los VR todo está simétrico hay dos VR en cada base dos pistolitas un sniper y un over shield para cada uno vale si lo damos por acá es un detalle que como les digo solo los old escudo entenderán si apuntamos hacia esta zona verán que hay una torreta vale y no es la única torreta ya que se encuentran varias hay una por aquí justamente ya las puse y no las ubico debe haber una por acá justamente y unas por esta zonita y una que otra que no recuerdo donde las puse creo que había uno por aquí si no estoy mal y pues todo eso son efectos que el mapa tiene por defecto y si las torretas se pueden utilizar algo que en teoría no se debe de poder pero pues bueno es Fortnite no se puede hacer de todo y pues está todo el mapa otra cosa que igual cabe destacar gente es que si sé que el mapa es muy grande y originalmente el mapa de bombles debe ser un poco más chico pero bueno hay que decir que este mapa más que nada fue planeado para no jugar 1v1 sino para poder jugar con diferentes personas ya sea por equipos o como ustedes lo vean y los respawns están generados aleatoriamente que ustedes sabrán que en el modo creativo pueden entrar de una persona a 16 aproximadamente y pues para esto fue diseñado el mapa en donde pues entras con tus amigos juegas un 1v1 por ejemplo aquí estás con sniper de repente viene otro aquí que te está balanceando y tú tienes que estar moviéndote se te acerca uno y tienes que hacer muchísimas cosas obviamente en este mapa todo está 100% creado con relación a Halo aquí no puedes construir ni nada ya que le dije a Sublime vamos a tratar de que sea lo más parecido que aquí dependa más de nuestra precisión y nuestra skill como tal o como se dice en español porque yo soy un gringo nuestra habilidad para jugar con el arma y no no me refiero a esa clase de armas sino con la que están en el juego y podamos pues así ganar por ejemplo en 1v1 que a Kiko Strip que no no sé qué cosa y en lugar de que no este disparo y construyo no que aquí como ven no puedo construir y no se puede hacer nada está completamente bloqueado y pues bueno chicos yo creo que hasta acá voy a dejar el video espero que les haya gustado no se les olvide dejar su fabuloso like recuerden que este mapa se lo dejaré en la descripción para puedan usar su código y puedan entrar y pues igual no se les olvide compartir con sus amigos ya que es nuestro primer mapa repito no lo hice yo al 100% me ayudó mi compañero Sublime Pop y pues bueno espero que les haya gustado no se os olvide dejar su pedazo de like y pues nos vemos hasta la próxima